El fundador de Venezuela se llama Varela. Sobre 15 kilómetros en circuito, gran premio Leasing Car, único en el país, libre para todo caballo y jinete con 500 mil pesos al primero, con 30 mil obligados, sin parada y 50 mil pesos al segundo. Colaboran Intendencias de La Valleja y 33, un país presente en el Uruguay de a caballo.